Hola, buenos días, soy su amigo Jaime Salazar de Estramiento Canino Granja en Canes, me encuentro con el señor Luis. Don Luis Hernández, exjugador de fútbol, viene a tomar el paso de mando por parte de la señora Alicia, no voy a decir nunca apellidos, de un perro que era en su casa mucha molestia, destructor de jardines, pasto y otras cosas que también hacía el perrito. El perrito ya empezó a entender que aquí no se permiten ese tipo de cosas. Estoy con el paso de mando, entonces le estoy explicando a don Luis. Entonces, me puedes repetir qué es el, puedes leerlo, qué es el sacar, el ritual de salida, ¿en qué consiste? El ritual de salida en sí es la manera de sacar al perro de su jala de manera controlada, sin brincar, sin que demuele las manos, sin que dolambas, sin nada. Sin poner las patas sobre el uno. Sí, simplemente sacarlo directamente como debe hacer, sin molestar a uno tampoco. Y además, en cuanto abres la puerta no tiene por qué jalarte, tiene que estar controlado, ¿ok? Bueno, esta es la teoría, ahora vamos a ir a la práctica. Eso es lo primerito que vas a aprender. El ritual de salida que es muy complejo. Es sentar, es, ahora lo voy a explicar cómo lo voy a hacer, ¿eh? Voy a explicar a la gente que me está viendo. Déjame voltear la cámara y para que así sé si me estoy viendo. El ritual de salida consiste en agarrar la puntera, la de 70 centímetros, y golpeo la puerta una sola vez de manera teatral. Haz de cuenta que esta es la correa y golpeo la puerta para hacer ruido, para ser muy teatral. Y entonces digo de manera firme, una sola vez, hasta para allá, abro la puerta y empiezo a ablandear la cuerda. Esto hace que el perro tome distancia. O sea, ablandear la cuerda es hacer así, como espantando moscais. Esto es hacer que el perro tome distancia, porque el perro no debe llegar a saltarte o brincarte, ¿ok? Ni ponerte la pata encima. Te puede, puedo tolerar que me lamba, que me lame la mano. Pero, lo que no está permitido jamás es que te explore con los dientes, aunque sea suavecito. Jamás. Esa es una falta grave que se va a convertir más grave más a futuro. Porque el perro todavía está joven. Entonces, ahí suspendemos la caricia, inclusive doy el castigo. Digo, no, o no firme. A ver, quiero escuchar tu no firme. No. Te quiero escuchar. Te quiero escuchar. No. 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 Ah, sí. Muy bien. Correcto. Debe ser como un explosivo y corto, como si fuera un ladrido. ¡Wow! No. ¿Un no largo? No. Eso no funciona. Es un mugido. Un lamento. Un aullido. Nunca le supliques. Es una súplica también. No lo suplicamos al perro. Le exigimos. No. Hasta para allá. Entonces. Es como se ve en su entorno. Exactamente. Entonces, fíjate, agarro la correa con la mano izquierda, la puntera, metiendo la bandola, que es el segurito de metal, en mi mano. Porque jamás, jamás debo tocar al perro con eso. Con la otra parte que sobra, voy a golpear la puerta. No al perro. Hasta para allá. Con la mano izquierda. De manera teatral. Y luego, le digo, hasta para allá. Y blando la cuerda. Abro la puerta. No me puedo quedar tocando la puerta. Hasta para allá. Hasta para allá. Hasta para allá. Porque entonces el perro se da cuenta que no tienes el peso de líder que necesita tener. Te recuerdo que estas cuatro semanas vienes a ser su líder, no su amigo. Entonces abres la puerta y después la cierras, la emparejas o la cierras. Y luego con voz suave pero firme. Siéntate. ¿Te quiero escuchar? Siéntate. En la mano así. Porque esta seña ya la entendí. Siéntate. 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 Ojo. Pero los dedos cerrados. No así. Siéntate. Esta es la seña. Siéntate. Entonces, acto seguido, lo que va a pasar es que el perro te va a querer ignorar. Te va a querer dar la vuelta por la derecha o por la izquierda. No permitas que eso suceda. Porque te está mandando lejos. No te quiero decir a dónde, pero te está mandando lejos. Entonces lo que tienes que hacer es dar un paso lateral y decirle ¡No! Siéntate. O le subes al tono de ¡Siéntate! 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 A ver. Te quiero escuchar. Suave y después fuerte. ¡No! ¡No! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡No! Primero suave. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¿Te quiere dar la vuelta? ¡Siéntate! ¡No! ¡Sube el tono! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ok! Primero suave. ¡Otra vez! ¡Siéntate! ¿Ahora te quiere dar la vuelta? ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Más fuerte! ¡Más emparece! ¡Otra vez! ¡Hasta que te salga! ¡A ver! ¡Siéntate! Primero suave. ¡Siéntate! ¡Muy bien! ¡Correcto! Así es el tono. ¡A callar! ¡Ey! ¡A callar! ¡Ey! ¡A callar! Es que anda bien. Ha llegado alguien. Yo creo. El caso es que vamos bien entendiendo cómo va funcionando esto, ¿no? Acto seguido, cuando el perro se sienta, con voz muy suave y amable, le digo, muy bien, pero no lo acaricio, ¿eh? ¡Ojo! No llegas a acariciar al perro. Digo, muy bien, sino tomo el collar y lo engarzo con la bandola. Como el perro está sentado, en ese momento le damos lo que nosotros llamamos password. El password o contraseña es el saludo de acariciarlo al perro suave, pero firme, ligeramente pesado sobre la cabeza. Y le hablo suavecito. ¡Hola! ¿Cómo has estado, Nicolás? ¿Cómo has estado, chiquito? Le soplo. Soplarle al perro es darle un beso, prácticamente. Porque el perro, el 70% de lo que percibe un perro lo percibe a través del hocico. Mientras que nosotros, ¿no? Nosotros somos visuales. De hecho, muchas veces los clientes están parados frente a su perro y dice, ya se me olvidó de mí. Entonces, lo ve el perro y dice, hay otra que habló. Parece que suena como mi dueño, pero no lo reconoció porque los perros no son tan visuales. Hasta que le llegue el aroma tan tiene la certeza de que es él. Entonces, por eso he sentido, cuando le doy el password, le hablo suavecito. ¿Qué pasó, Nico? ¿Cómo estás, chiquito? Y la mano lenta, lenta, lenta. No me hagas, hola, chiquito, ¿cómo estás? Eso no funciona. Sino lenta. Hola, Nico, ¿cómo estás? Y le soplo suavecito al hocico. Eso es muy íntimo. Es como darle un abrazo, un beso a una persona que tú quieres mucho. Ah, entonces el perro lo agradece. Acto seguido, ya que lo relajé, abro la puerta y el perro no tiene por qué salir jalando. No tiene por qué salir jalando. Él tiene que seguir sentado y esperando hasta que tú, que eres el jefe, o yo, que soy el jefe, tomemos la decisión de salir lanzando mi pierna al frente izquierda y diciendo la palabra vamos. Pero ahí nos tenemos que esperar cuando menos 10 segundos. Esta demostración yo te la voy a hacer primero. Voy a mandar un saludo a los amigos. ¿Cómo están? Adolfo. Ah, ¿qué huele, Adolfo? Saludo. Ramírez. Avizay. ¿Qué huele, Avizay? Perdón, Avizay. Saludos. Estamos dando el paso de mando aquí a un amigo que se llama Luisito. Vamos, Luis, para allá abajo. Yo voy a ir por un, este, yo voy a ir por un, este, no, 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 cancelar. Voy a ir por el tripié para poner esto ahí. Vamos por allá abajo y vamos a cambiar la cámara. ¿Dónde cambió la cámara? Ay, ya no supe cómo cambiar. Ok, voy a tener que suspender este vivo porque no me, no sé, ah, ya me salió a cámara, ya me salió. Es que no alcanzo a ver. Estaba muy clarito. Ok. Vamos al, con el Nicolás. Ok, ese Nicolás vino un tanto chequeadón, un tanto disminuido, como que lo han tratado como si fuera cachorrito, ya no lo es. Hay que tratarlo con un perro maduro. Y lo chequean, sí, ya me imagino. Voy a ir por el tripié que lo tengo acá afuera. Se cayó mi tripié, pero ya está aquí. Ok. Voy a agarrar esta cuerda, que mide lo mismo. Acuérdate que tenemos que traer siempre el, déjenme esto, por favor. Ah, pero necesitaba también una puntera. Voy a agarrar esta. Ok. Este es el famoso Nicolás. Yo voy a poner la cámara aquí en la sombra para que tenga mejor visualización. Hola Ale, ¿cómo estás? Ale Net, dice. Ok. Ok, yo creo que lo voy a poner.